Voy a presentar hoy a Daniel Cuevas, que es el director de la galería que lleva su nombre, Daniel Cuevas, al cual conozco hace muchísimos años, estamos recordando no sé cuántos, y del cual he recibido siempre opiniones, enseñanzas sobre, grabado más que nada, pero también sobre algunas otras piezas artísticas. Daniel, que es la licenciación de filosofía y letras por la Universidad de Madrid, pero su actividad prácticamente ha estado dedicada a la galería. Primero en la galería de Pilar Serra, una galería que estaba en Almagro, muy prestigiosa en el mundo del grabado, y luego él, su propia galería que tiene ahora, que yo aconsejo a los que me están escuchando, sobre todo, que la frecuenten. Le daremos luego a Daniel algunos, si no les importa a algunos, pues vuestros mails para que os invite, porque es muy interesante las cosas que hace Daniel, las innovaciones, los proyectos que va haciendo la galería bajo su dirección. Yo no tengo muchas más cosas que presentar de Daniel, solamente decir lo que he dicho antes, que lo que he aprendido algo de arte, que ha sido gracias a Daniel, cuando he leído allí, no ha sido simplemente comprar un grabado o un cuadro, sino que me ha dado una enseñanza sobre pintores, artistas, subgeneraciones, lo que hacen, la materia, etcétera, cosas muy interesantes. En la configuración de estas charlas, de estas jornadas, me parecía imprescindible que hubiera la galería y el museo, como aspectos no solo de venta, porque la galería, yo eso siempre lo he tenido claro, desde que pensé por primera vez que una galería hace ya muchos años, con un artista amigo, Julio Zacrisson, la galería Juana Mordó, a la que se referirá ahora seguramente Daniel, que la galería no es una venta de cuadros, no es un supermercado para vender cuadros, sino es un sitio de intermediación, de descubrimiento, de ampliación del hecho artístico, dándole un eco muy poderoso. Y seguramente Daniel pues hablará de todo esto, porque él tiene una vocación de galerista que me consta, por los años que le conozco, y además una formación. Y nada más, darle las gracias, para nosotros es un privilegio que esté aquí, y ahora todo tuyo, Daniel. Muy bien, pues nada, a Valentín, por invitarnos a participar en estas charlas. Como dice, nos conocemos, hemos estado hablando al principio un poco de ello, ¿no? Hace, pues yo creo que más de 20 años, yo de hecho empecé a trabajar en la galería, antes es Tiar, que estaba dedicada en exclusiva a la obra gráfica. Pues en el año 98, yo creo que de las primeras personas que conocí fue a Valentín, y se ha establecido una relación de amistad durante muchos años, una persona que respeto, que valoro mucho, todo, yo creo que es al revés, que yo cada vez que viene por la galería aprendo de él, porque tiene una visión muy amplia y muy especial de todo lo que es el mundo del arte, y de toda su pasión, que lo transmite siempre a través de las visitas a la galería, y de estos ratos que pasamos. De hecho, toda esta charla, esta participación en estas conferencias, surgió a raíz de una de tus visitas a la galería, durante una exposición de Concha García, un artista con la que colaboro desde hace ya también mucho tiempo, que ya también trabajaba con la galería Estiarte, luego con Pilar Serra, y fue a raíz de esta exposición que tú viniste a visitar, donde trazaba el tema del viaje, los recuerdos, la memoria, algo como muy especial y muy apropiado para estas charlas, y de ahí surge un poco todo eso. Por eso además es lo bonito también de la galería, es un poco lo que tú dices, es un centro de contacto, de dar difusión al arte, y que surjan estos proyectos tan bonitos, también de salir de las galerías y que podamos explicar, tanto Concha en su conferencia como yo hoy, dar un poco a conocer cuál es el trabajo de la galería, cuáles son las formas de trabajar, algo que para nosotros es muy odio, de donde lo estábamos hablando, pero para el resto de gente hay un desconocimiento muy grande de cuál es el verdadero papel de la galería. De hecho, el nombre de todo eso, del taller al bazar, ya marca un momento, que ya podríamos incluso polemizar durante horas sobre eso, porque sí que es verdad que hay una idea como muy general, muy establecida, de que las galerías es un sitio solamente de comprar arte, es un sitio como la idea de bazar, con una especie de almoneda donde solamente vienen a visitarnos las personas que tienen idea de comprar arte o... pero nada más, no estamos abiertos o no estamos con interés de que seamos visitados por otras personas. Eso es, bueno, iré desarrollando todo eso absolutamente falso, o sea, la idea de, por supuesto, que tenemos que vender, o sea, el comercio es un... al final es un sector que, por supuesto, estamos encantados de que la gente que venga se enamore de las obras que nosotros tenemos y decidan incorporarlas a sus colecciones, a tenerlas en sus casas, pero también es muy importante el trabajo de las galerías, porque en todo este proceso creativo que hemos estado viendo en estas charlas, donde se ha tratado el tema casi de una forma psicológica, casi científica, donde Concha también habló de todos esos procesos que tiene creativos un artista, la galería se puede ver como ese último eslabón, y muy importante, porque es sacar de lo privado, del ámbito del taller del artista, y darle la visión pública a la obra de arte. Realmente hay muchos escritos sobre eso, ya Ortega habló muchísimo sobre este tema, la obra se puede decir que se finaliza una vez que se muestra, que se expone, una vez que sale del taller del artista y llega a una galería y la gente la visita, la ve, es cuando la obra se finaliza. Por eso la importancia también de las galerías en todo este papel de mostrar y de ser ese punto de conexión entre el artista, su mundo privado y el mundo público de las galerías y de las personas que acceden. Es algo también que tenéis que ver como uno de los puntales del arte contemporáneo real. O sea, fijaros el papel tan importante que tienen las galerías, que todo lo que vais a ver cuando las visitéis son obras que están pensadas casi, no en exclusiva, pero casi están pensadas para los espacios. Tenemos la posibilidad de ver lo que es realmente contemporáneo a nuestro tiempo, de descubrir artistas, descubrir obras de una forma muy fácil y muy accesible. O sea, la idea mía es un poco hablar de que no solamente se tiene que ir a una galería de arte a comprar o no es un mundo cerrado, que es una idea que está muy establecida y que todos creemos que es así, pero es un poco invitar a todo el mundo a que visite. Eso Valentín lo sabe muy bien, que lleva muchos años visitando galerías y es algo que es absolutamente recomendable. También, por continuar, porque muchas veces las galerías se piensan, somos pequeños espacios, somos como empresas, en realidad todo depende del esfuerzo privado de una o de varias personas. O sea, no hay algo institucional, el mundo de las galerías depende siempre del esfuerzo personal de una o de un grupo de personas que decide abrir un espacio expositivo, trabajar, representar artistas, pero de una forma absolutamente privada. No es algo, por eso también un poco la reivindicación, que luego hablaré más adelante, no también un poco del apoyo institucional a este sector que es muy débil y sobre todo en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Entonces, esa primera idea de invitar a todas las personas a que se visiten galerías, porque es una forma, ya os digo, de saber qué es lo que se está haciendo. Mucha gente que tiene un interés por el arte y lo que hacemos es visitar los grandes centros culturales, los grandes museos, las instituciones y no se visitan las galerías. Alguien que tiene interés por el arte, ese primer eslabón, que es fundamental, es el visitar las galerías porque es casi como adelantarse al futuro, saber un poco qué artistas luego más adelante, ojalá en muchos casos, pasen a ser como parte de la historia, un poco del arte de su país o del lugar o del momento en el que le toca vivir, en el que le ha tocado vivir. Ya os digo que en los museos, cuando los visitamos, pensamos que todo lo que estamos viendo, es como que ese artista ha caído un poco del cielo. Todo lo que visitamos en las grandes instituciones de masas en el sentido de masa a nivel de visita, no una cosa peyorativa, sino al final el Reina Sofía, las grandes instituciones, son las que realmente tienen una difusión y una importancia y que son las que aparecen en los medios de comunicación en muchos casos. En televisión siempre se habla, casi siempre de estas grandes exposiciones, sin darse cuenta del trabajo que hay detrás. Un poco cuando un artista aparece en una gran exposición institucional, no aparece de la nada. Siempre suelen ser artistas que llevan años colaborando y trabajando con galerías, en una conexión que casi se establece en relaciones de amistad y muy duraderas en el tiempo, y va haciendo un poco un recorrido, creciendo, es por decir, lo que ha denominado su currículum, un poco un bagaje que le lleva a ser merecedor de entrar en estos grandes espacios. Entonces, por eso os digo que es una oportunidad tremenda la que podemos tener visitando galerías, no solo, por supuesto, cuando viajamos fuera también, o sea, poder visitar galerías y descubrir artistas que más adelante, si les seguimos y vamos un poco continuando con su trayectoria, podremos ver que forman parte de estos grandes museos o también de colecciones. Ahora también hay muchas colecciones privadas que se están ya mostrando de una forma pública y todo eso se nutre y surge siempre de ese primer eslabón que es la galería en su relación con los artistas. Por eso la idea es lo que planteábamos de caja de resonancia. Las galerías serían muy complicado actualmente para los artistas el desarrollar su carrera y su labor sin tener ese, por así decir, ese escenario donde un poco dar a conocer todo su trabajo. También un poco hablar de lo que es el mercado del arte porque siempre está la idea total que hablábamos al principio de que el mercado del arte se concibe siempre a través de lo que vemos en los grandes medios de comunicación como si estuviéramos hablando siempre de la compra y venta de arte y eso sí que es una cosa de reivindicar que por supuesto es importante es balancear las dos dentro de su negocio, hay que seguir intentar vender y mover las obras de los artistas pero el mercado del arte no tiene que ser entendido. O sea, para mí la idea de mercado del arte tendría que ser entendida saltando toda esta idea de grandes subastas, de grandes nombres, grandes cotizaciones que siempre un poco es lo que le interesan a los medios de comunicación y lo que cala en la sociedad pero eso muchas veces ese rechazo de la gente parece que si visitas una galería solo es para grandes coleccionistas o gente que está muy introducida porque al final es lo que nos llega siempre vemos precios y cotizaciones desorbitadas de nombres muchas veces que no conocemos y siempre hay ese desconocimiento entonces el mercado del arte lo que tenemos que ver es como si fuera por así decir el espacio donde nos encontramos artistas, galeristas, los comisarios, los directores de museos, los críticos, los coleccionistas, los curadores, es decir, todas las personas que un poco tienen un rol dentro del mundo del arte y el mercado del arte es un poco lo que nos reúne a todos y la galería es el espacio donde toda esta gente confluye. Si nosotros, por ejemplo, a través de un comisario, directores de museo, lo que hacen un poco para dar contenido a sus museos es estar muy pendiente de lo que se hace en las galerías, de lo que se presenta en ferias, en finales ahora estamos participando en Foto España, en Madrid, casi todas las galerías y las grandes instituciones tienen exposiciones de fotografía y todo eso se muestra en las galerías. Entonces, por eso os digo que un crítico que tiene que escribir para un periódico lo que hace es ir a una galería para estar un poco presente y saber qué es lo que se está haciendo. No recurre directamente porque lo que vemos, por ejemplo, en el Reina Sofía, la exposición que hay ahora mismo de fotografía en el Reina Sofía y la Fundación Mafra que está aquí al lado son siempre artistas ya de un currículum y de una carrera muy amplia y muy desarrollada que si investigamos un poco veremos que tiene toda una trayectoria en colaboración siempre con una o varias galerías. ya os digo que esa idea de que parece que esos artistas son captados por un director de museo, por una gran fundación y aparecen de golpe y porrón en una institución para nada. Por eso esa labor tan importante del galeísta siempre en consonancia y en cohabitación con el artista de ir desarrollando su carrera haciendo exposiciones desarrollando un poco lo que podríamos decir el currículum del artista para que en un futuro de pie a poder entrar en estas grandes colecciones no solo institucionales porque hoy en día ese sería otro tema otro debate también son las grandes colecciones privadas como si que están un poco también marcando el ritmo de lo que es el arte contemporáneo. Entonces yo os digo que el mercado del arte tendríamos que intentar escapar un poco de esa idea de que es mercado en el sentido casi de bolsa de compra-venta de mercancía para nada el mercado del arte es lo que nos engloba a todos los que estamos dentro de este ámbito y que tenemos distintos roles os digo que nosotros en las exposiciones que vamos haciendo estamos encantados de que venga cualquier persona compre o no compre o sea eso es así y también la idea por ejemplo cuando expusimos con Concha la tengo aquí lo utilizo un poco de referencia constante en la exposición de Concha a pesar de este momento tan duro en el que estuvimos durante la pandemia que nos pilló de pleno vino muchísima gente a ver la exposición la verdad que en ese sentido fue algo estupendo al final la gente sí que se animó a visitar Valentín vino de aquí surgió todo esto y entonces en ese mercado del arte lo que también ocurrió es que vinieron críticos que escribieron sobre la exposición vino el director de un museo de Galicia también viendo la exposición viendo el nivel que tenía la exposición y planteando una exposición venidera en un futuro en este centro también surgió una posible exposición fuera de España en Bruselas por eso os digo que el papel de las galerías es esa idea de resonancia de mostrar a todas estas personas que cohabitan dentro del mundo del arte intentar potenciar tu trabajo dar visibilidad a los artistas para el galerista es una ilusión tremenda cuando un artista con el que llevas años trabajando entra en una gran colección le surge una exposición institucional siempre es una alegría tremenda no os quiero decir nada si da tiempo lo veremos si este artista tiene la posibilidad de exponer fuera de España eso ya es tremendo no es solo a nivel nacional el público de un artista también es esa idea de poder salir fuera los galeristas tenemos esa idea de hacer todo lo posible y de un poco representar y dar difusión a todos los artistas con los que trabajamos con el fin de dejar esa semilla no es algo importante decir quiero estar dentro de una colección con una idea de ego sino con una idea de que al final tu trabajo cuando entra en una de estas grandes colecciones es porque tiene una calidad y una entidad y un desarrollo que merece la pena que esté dentro de estas grandes instituciones porque al final lo que ellos hacen es un poco marcar la historia del arte conservar perfectamente tus obras esa idea de que trascienda una vez que creas una obra de arte la idea es que trascienda en el tiempo y eso al final lo hacen las grandes estas grandes instituciones y ahora también los coleccionistas para decir un carácter más profesional pero siempre es verdad que tenemos esa idea de hacer que nuestros artistas que representamos vayan un poco desarrollando todo esta para adentrarse en estas grandes instituciones por eso os digo que siempre el papel de la galería queda siempre un poco como oculto pensando que los museos se nutren no sé bien de qué pero lo que se nutren es del trabajo de los artistas en colaboración con sus con sus galerías eso tiene que quedar claro que que por eso os digo invitarnos si tenéis ese gusto y esa pasión por el arte es conocerlo de primera mano o sea es maravilloso además visitar una exposición de artistas que vas descubriendo que te vas informando que te compras un catálogo y les vas viendo crecer con el tiempo o sea llegar a exponer en el reino social por ejemplo como gran institución en España es algo muy complicado o sea no es fácil entonces es un poco también esa idea yo no os quiero decir incluso para los coleccionistas cuando un coleccionista compra una pieza y la tiene en su casa y la disfruta también ver a través de seguir al artista como va un poco desarrollando su carrera su labor y llega a entrar en una de estas instituciones importantes también esa idea de decir bueno yo he descubierto también este artista que con el paso del tiempo su obra tiene la calidad y la entidad suficiente como para formar parte de una gran colección entonces ese es el papel un poco también de reivindicar de la galería siempre la idea de solamente el mero mercado o sea es una idea también de que somos pequeños ámbitos culturales somos como es decir micromuseos pequeños espacios culturales donde nos esforzamos a lo máximo a pesar de estos momentos tan duros en los que hemos estado metidos todos que nos han afectado hablábamos con eso también con Valentín como las visitas se han reducido de una forma tremenda exposiciones que no sabíamos si íbamos a poder hacer si íbamos a tener que cerrar y hemos seguido trabajando con un esfuerzo personal tremendo los artistas han seguido trabajando en sus estudios sin saber siquiera si las obras iban a ser expuestas si iban a poder incluso salir de ese ámbito privado a lo público pero aún así es esa función de difusión y de seguir avanzando dentro de las exposiciones y de todo ese trabajo por otro lado un poco también marcar no solo este papel que digo de la galería hay muchas formas de intentar desarrollar la carrera del artista sobre todo hace años la idea también pues a través de mecenazgos a través del trabajo que hacía pues grandes instituciones como la iglesia eran un poco los que marcaban un poco los distintos artistas que han pasado a la historia pero sí ahora aquí hay no es el único medio pero sí que actualmente hay como una unanimidad en que si un artista no entra en una galería es prácticamente imposible el dar todos estos pasos y hacer y mostrar su obra por eso lo de entrar en una galería que parece así que es algo como una frase es algo que nosotros repetimos mucho entre los artistas cuando un artista no tiene una galería siempre tiene la idea de entrar en una galería porque sabe que es casi de las únicas formas en las que va a conseguir hacer público todo su trabajo entonces de hecho por ejemplo los artistas jóvenes se presentan en muchos casos a premios a certámenes a circuitos de jóvenes artistas con la idea con la idea un poco de dar ese salto salir del ámbito de su estudio y mostrarse en ese primer ámbito del mercado del arte lo que están haciendo es buscar una galería que lo represente y que dé difusión a su trabajo si no saben que es prácticamente imposible que un coleccionista una gran institución un crítico de arte pueda llegar a descubrirlos entonces es algo por ejemplo ahora es algo también muy recomendable era dentro de Foto España como os decía se está dentro del jardín botánico hay una exposición de fotografía organizada por la fundación AENA que es un premio que dan de fotografía que es muy importante donde se presentan imágenes más de 3.000 personas presentan proyectos fotográficos donde un comité pues compuesto por historiadores críticos fotógrafos ya muy reconocidos hacen una selección y al final de esos 3.000 en la exposición que hay en el botánico debe haber unas 20 25 25 muestras únicamente es una selección ya muy reducida donde se supone que todo lo que hay tiene un nivel y una entidad como para ser mostrado hay un ganador pero no es lo importante lo importante es estar dentro de esa selección que es lo que se consigue con estos premios porque tienen mucha importancia y siempre los galeristas recomendamos a los jóvenes artistas que empiecen un poco por ahí al final en el botánico en esta exposición es algo que va a ver muchísima gente muchos coleccionistas críticos y galeristas entonces es ese primer paso donde los galeristas en estos premios en estos certámenes lo que hacemos es descubrir artistas que de alguna forma podemos tener la intención luego de incorporarlos a la nómina de galerías y empezar a colaborar y a trabajar con ellos por eso siempre ese primer os digo que no solamente es la galería el único medio siempre hay distintos espacios y momentos para empezar a meterse en este mercado del arte y es a través de estos premios y de estos certámenes donde la idea de buscar de encontrar galerías siempre parece que los artistas están buscando galería y los galeristas estamos buscando artistas entre los todos buscamos coleccionistas como muchos muchos artistas es verdad que hay mucha gente que tiene esas inquietudes de artistas y entonces al final estos premios hacen una criba y es ahí donde un poco los galeristas vamos a ver y a buscar creadores o personas que están artistas dentro de la línea que nosotros buscamos y que nos decidimos a entrar ¿por qué es importante cuando un artista entra en una galería? por eso os digo como hay muchos artistas y es muy difícil el mercado del arte sobre todo en España es débil y no da cobertura a un número amplio de artistas en otros países es quizás más fácil el entrar en una galería en España es más complicado el entrar entonces por eso ¿por qué buscan los artistas esa idea de entrar? una vez que entras en una galería lo que estás diciendo es que un galerista va a poner su esfuerzo su empeño en tu obra eso lo que está ya indicando es que tienes una calidad que tu obra tiene una entidad suficiente como para que alguien apueste por ti se hagan exposiciones se muestre dentro de lo que hemos llamado mercado del arte críticos comisarios coleccionistas pasen a durar por la galería a este espacio abierto para un poco descubrir entonces muchas veces los artistas cuando no entran en una galería es un poco frustrante pero es un poco de decir muchas veces es como que tu obra a lo mejor no tiene ese empuje o esa calidad como para que alguien ponga su empeño y apueste por ti porque pensar en una galería cuando tú estableces una relación con un artista eso también es algo que es importante decir en las galerías no se hace una exposición con un artista y no se vuelve a trabajar con él o sea cuando se establece son relaciones muy duraderas hay veces que se rompen por supuesto al final son relaciones personales pero son siempre una relación laboral por así decir que lleva amistad que son años de trabajo o sea la gente muchas veces cree muchas veces te dicen no es que yo quiero exponer en la galería una exposición no esto no es así tú no puedes exponer dos meses y desaparecer o sea cuando tú apuestas por un artista es porque crees en él y porque vas a ir trabajando a lo largo de los años desarrollándose un poco los dos y esta idea de intentar dar esa amplitud y esa cobertura a los artistas a través del trabajo pues os digo que lo importante cuando entras en una galería por eso ahora los artistas siempre están ahí un poco con esa idea es porque es dar ese salto realmente y diferenciarse de los artistas que por diferentes motivos no lo han conseguido eso no significa que sean ni mejores ni peores sino que el mercado del arte como digo es débil es muy selectivo y al final es la apuesta de una persona de un galerista por ti entonces es una relación que sabes que va a durar mucho tiempo vas a tener que llevarle a ferias vas a tener que defenderlo y si no estás 100% seguro y estás y crees en su trabajo no vas a apostar por él por eso esa idea ya os digo que entrar en las galerías es algo que no es fácil para los jóvenes artistas muchas veces pero que sí que a través de estos premios y de estos circuitos que se organizan para jóvenes creadores sí que animo a personas que a lo mejor nos están viendo y que tienen esa idea de decir cómo se puede entrar en una galería qué difícil es no me hacen caso es difícil para un galerista dar cobertura a todas las peticiones que recibimos y yo digo que quizás hay muchos artistas pocas galerías y menos coleccionistas o menos instituciones que apoyen a las galerías muchas veces a nivel institucional luego también hablaré sobre eso siempre necesitamos un poco ese apoyo porque somos espacios muy débiles y que es una pena porque hay muchos artistas que a lo mejor se quedan en el camino y no llegamos a descubrirlos porque es muy difícil para nosotros el poder tener una nómina muy amplia de artistas por eso yo os digo que ahora mismo sí que un poco es recomendar a todos los jóvenes creadores que focalicen un poco su trabajo pues por ejemplo el tema de la fotografía pues también hay un premio el Pilar Citoler hay muchísimas formas de dar ese primer salto a lo público lo que decíamos de salir del taller para entrar en ese mal llamado bazar ya que en el siguiente curso le cambiaremos el nombre y entrar en un ámbito cultural también una idea de difusión y de micromuseo es un poco esa idea también de reivindicarlos y es un poco lo que entonces sí que hay como una unanimidad ya os digo por parte de los críticos de hecho muchas veces los profesores en la universidad o jóvenes artistas también recurren a críticos recurren a historiadores a profesores que tienen contacto con las galerías y que nos conocen a los galeristas y muchas veces lo que hacen es recomendarles pues tu trabajo está en la línea de esta galería tu trabajo puede encajar dentro del trabajo que está haciendo este galerista entonces ya os digo que sí que hay una unanimidad en el momento actual de que si tú quieres entrar en ese mercado del arte tiene que ser a través de una relación con una galería y con un galerista entonces ya os digo que todos estos personajes críticos comisarios incluso muchas veces vienen de la mano hay críticos con los que tienes mucha relación y ellos te presentan artistas que no solo jóvenes sino también artistas que a lo mejor han dejado por una casualidad por un momento determinado de trabajar con unas galerías y lo que hacen es salen de una galería e intentan buscar otra para seguir dentro de este circuito dentro de esta cadena del arte porque si te sales o se rompe sí que pierdes esa visibilidad si tú no estás trabajando en un espacio expositivo como la galería no vas a ferias no estás presente en bienales y es muy difícil desarrollar tu labor y que tu obra trascienda lo que decíamos y vaya un poco entrando en todas estas estas colecciones esto por supuesto no solo ocurre en España esto es a nivel internacional o sea todas las exposiciones que podéis visitar cuando viajáis al Pompidú en Estados Unidos vais a Nueva York y estáis en el MoMA en Londres en la Tate ocurre lo mismo a nivel galerístico y a nivel musístico cuando nosotros vamos a uno de estos grandes centros europeos o americanos de la cultura los artistas que allí vemos todos no todos pero vamos prácticamente al 90% han tenido un trabajo previo durante años con una galería o sea es prácticamente imposible para mismo para un artista entrar en estas grandes centros culturales si no tienes un bagaje y un currículum bastante extenso previo como os digo hace años sí o sea por ejemplo ahora en el Tissel hay una exposición de Jorgino Kiv que es un artista que un poco por su trayectoria por el momento en el que ya le tocó vivir pues a lo mejor si vemos su currículum es una persona que ha trabajado con muchas galerías por supuesto o sea luego veremos un poco a nivel ya histórico de grandes galeristas que han marcado un poco las pautas de la historia del arte contemporáneo esto antes no ocurría tú podías llegar a ser parte importante de la historia del arte sin haber colaborado con una galería pero ahora prácticamente es imposible por eso os digo la idea está de entrar en una galería que es como una frase hecha es casi un latiguillo que utilizamos mucho porque si no sí que te sales de ese circuito y pierdes toda la visibilidad entonces también por eso os decía esa unanimidad de que si no existen las galerías se rompe un poco todo el entramado cultural todo el ciclo de decir pues si no hay galerías no hay exposición y los artistas no pueden desarrollar su trabajo y también habría una carencia en las grandes instituciones al final no surgirían artistas jóvenes que pudieran un poco ir avanzando y que en un futuro pudiéramos verlos considerados como grandes como grandes artistas es por eso un poco también el apoyo institucional muchas veces las galerías estamos un poco dejados de la mano de Dios hemos reivindicado el tema de los IVAs el tema todo para los coleccionistas también la idea de mecenazgo un poco ver que el mercado del arte eso también es una cosa que siempre está ahí se creen que es algo solo de gente con muchísimo dinero que no tiene mayor interés solamente para la gente con un gran poder adquisitivo y al revés por ejemplo en mi galería no solo vamos o sea la mayor parte de las galerías en Madrid el coleccionista que tenemos es un coleccionista medio o sea es gente con una pasión por el arte que compra con un esfuerzo tremendo muchas veces incluso pagan a plazos o sea esto no es para nada o sea eso sí que es un gran error pensar que el mundo del arte solo es para gente de muchísimo dinero y que estamos cerrados a otro tipo de público yo os digo que de hecho vamos la galería mía y no solo cuando estábamos con Pilar por supuesto hay grandes coleccionistas pero el gran grupo de coleccionistas al final es gente que lo que tiene es pasión por el arte y que toda su capacidad económica casi la destina a ir comprando piezas para incorporarlas a su colección o tenerlo en su casa y disfrutarlo por eso también muchas veces pedimos ese ayudo institucional porque sobre todo en estos momentos de pandemia donde las galerías la verdad que no han cerrado muchas a mí eso me sorprende como hemos podido aguantar este año sin prácticamente visitas o sea ha sido un momento en el que estaba por supuesto todo cerrado no había coleccionistas que vinieran de fuera no nos digo nada a nivel internacional ha sido momentos muy duros y sí que un poco esa idea de demostrar como las galerías tenemos una función cultural importantísima en todo este engranaje y si desaparecieran pues sería vamos una catástrofe para para todo esto que decimos que es el mercado del arte al final los críticos no podrían escribir críticas los culturales no darían contenido las grandes exposiciones institucionales perderían también mucha capacidad de regeneración y de incorporar artistas a sus colecciones porque es una forma de perder un poco todo el pues toda esa capacidad de trabajo de las galerías pero es cierto que hay un desconocimiento muy amplio por parte de pues de un poco de las de las instituciones pensando eso que que todo es para gente de muchísimo dinero que no tiene ninguna necesidad de una ayuda a nivel de mecenazos todo con el tema del del IVA y demás porque por ejemplo fuera de España sí que se premia mucho o sea en Estados Unidos hay un mecenazo tremendo en Francia lo mismo en Alemania también se apoya mucho a las galerías y aquí en España estamos un poco dejadas de la mano de Dios o sea de hecho en todos estos momentos de pandemia un poco dentro de la asociación a la que yo pertenezco Art de Madrid ha habido como una lucha por intentar conseguir pues ciertas ayudas que nos permitan continuar con nuestra labor seguir participando en ferias que son carísimas las ferias y todo es del esfuerzo personal del galerista y de apostar un poco tu capacidad económica en continuar abiertos y eso sí que ahí estamos un poco dejados por esa idea que es verdad que queda ahí la gente piensa por estas informaciones que siempre nos llegan siempre cuando salen en los medios de comunicación en la televisión hablando de ferias siempre lo que buscan es la pieza más cara la pieza más extraña evitando un poco y hablar de todo el trabajo que llevan los artistas detrás o sea las galerías el esfuerzo que hacemos siempre queda como algo banal como algo casi hay un poco de decir eso solo les interesa lo espectacular lo que no no trasciende y nos explica todo el esfuerzo que hay detrás y todo el trabajo que hay no solo porque estoy hablando mucho de los galeristas pero luego hablaré un poco de la idea de como el que lleva el peso siempre y el riesgo es el artista al final es un poco seguir apoyando la idea de como ellos tienen que trabajar con un esfuerzo tremendo porque el mercado del arte ya os digo que es débil y es esa idea de un apoyo institucional y que nos posibilite el seguir trabajando y avanzando en todo el proceso entonces un poco después de poneros sobre la mesa toda esta función cultural que realizamos es un poco también lo que os decía hablar un poco de como los artistas son un poco los que llevan todo el peso nosotros en este tema además de todo lo que es la creatividad y todo este proceso de creación que se ha ido desarrollando en todos los cursos ahí sí que todo el peso es de los artistas muchas veces los galeristas lo que podemos hacer es asesorar en temas los artistas tienen siempre ese miedo a lo mejor ante una exposición como os digo que se presenta y se prepara durante un año incluso dos años cuando hablé con Concha de la exposición hacía un año y medio prácticamente que lo habíamos hablado entonces para ellos es un momento muy difícil desarrollar imaginaros lo duro que es para un artista porque al final se vuelca no es como desnudarse en su exposición y mostrarlo al público en una situación donde todo el mundo lo ve puede opinar y puede poco hablar y decir y pensar y eso nosotros en nuestros ámbitos más privados laborales eso no ocurre entonces para los artistas siempre es muy difícil todo ese proceso creativo ¿qué es lo que hacemos los galeristas en esos casos? lo que os digo es apoyarlos a través del conocimiento que nosotros podemos tener del mercado un poco de la actualidad de lo que se está haciendo del interés por parte de las instituciones de los críticos en muchos casos lo que hacemos es orientarlos siempre ellos cuando se ponen a trabajar tienen como varias varias vetas varios caminos por los que avanzar y entonces nosotros un poco lo que hacemos es ese apoyo de intentar orientarlos y decir pues no sé a nivel de incluso de montajes a nivel de producción de obra un poco llevarles y decirles por qué es lo que nosotros consideramos más importante o mejor dentro de nuestro criterio pero siempre los artistas son un poco los que ponen todo el riesgo y todo su trabajo de cara al público eso para mí es algo que siempre lo he visto complicado al final cuando tú expones en la galería esa caja de resonancia estás abierto siempre a todo tipo de críticas luego también algo que es curioso los artistas suelen tener una vida laboral infinita hay infinidad de casos de artistas conocidísimos que han fallecido prácticamente creando no han parado de crear es una cosa que al final es algo innato en ellos es algo que los artistas no pueden parar de pintar de fotografiar de esculpir y es ese riesgo también ese miedo que ellos tienen muchas veces lo que os digo por ejemplo en una galería un artista expone ahora y a lo mejor hasta dentro de dos o tres años no vuelve a exponer un poco ese periodo de tiempo en el que se cree que el artista tiene esa capacidad de haber desarrollado haber evolucionado para presentar un trabajo un trabajo imaginaos lo complicado que es también estar pensando en cómo todo ese proceso creativo ir avanzando porque también es un mercado que muchas veces es cruel para los artistas si el artista cambia mucho es como que ha abandonado un poco su camino su sello y ha perdido el reconocimiento entonces es la crítica de decir se ha ido por un sitio que ha perdido esa capacidad de hacer arte o de hacer un arte interesante y entonces son criticados porque han cambiado luego a la inversa muchas veces cuando no cambian el crítico es porque no avanza se ha quedado estancado ha encontrado una fórmula que le funciona y ahí se queda entonces también es verdad que es muy complicado entonces ahí es donde está un poco el apoyo de los galeristas y de esa idea de demostrar que es verdad que es una vida muy larga que no siempre se acierta es verdad que muchas exposiciones que puedes decir son mejores peores pero es que es muy difícil siempre avanzar hacia lo mejor hacia lo sublime que hablabas Valentín en tu primera exposición eso es muy complicado para los artistas entonces es cierto que todo ese proceso creativo vamos yo desde mi punto de vista es que me parece algo complicado y vamos de un riesgo tremendo al final una galería pues puedes llegar a tenerla ser crítico puedes llegar a ser crítico ser coleccionista puedes serlo pero ser artista eso viene desde la de cuna casi luego por supuesto puedes desarrollarlo a través de años de estudio pero tienes un poco que llevarlo casi de cuna entonces esa colaboración las galerías somos como un trampolín para los artistas donde nosotros ya os digo que les apoyamos en todo lo que lo que podemos en los que les introducimos en estos canales que os he ido comentando a través de las exposiciones pero el verdadero riesgo y el verdadero capacidad creativa en todo este proceso de eso del taller albazar lo complicado siempre lo tienen lo tienen ellos eso es así eso es un poco lo que tiene que quedar claro en la segunda parte de la charla lo que me gustaría es un poco justificar todo esto que os he estado explicando de cómo ese trabajo y ese riesgo que corremos los artistas perdón los galeristas en colaboración con los artistas ha creado incluso momentos ya icónicos en el historia del arte o sea el arte que nosotros conocemos sería prácticamente impensable sin la labor de muchos galeristas han pasado ha sido gente que ha tenido una visión absolutamente avanzada a su tiempo han ido en contra incluso de las corrientes artísticas del momento han arruinado muchas veces sus patrimonios han vuelto a abrir galerías después de cerrarlas y eso gracias a estos a estos galeristas ahora pondremos un poco la pequeña presentación para que le pongáis cara a todas estas personas de las que voy a hablar son un poco por orden cronológico sería Daniel Henry Canbeiler luego Leo Castelli y Juana Mordó también por alguien ya icónico dentro del galerismo en España estos tres galeristas han marcado la historia del arte contemporáneo si no hubiera sido por ellos quizás estos artistas que ahora nombraré porque son conocidísimos por todos hubieran llegado seguramente a esta idea de centros culturales de masas donde todos estos grandes nombres que vemos en todos las grandes subastas los grandes museos se pelean por estas obras y por estos artistas pues si no hubiera sido por el trabajo de estos galeristas seguramente muchos de ellos hubieran quedado por el camino porque no hubieran sabido al final desarrollar un poco su carrera y no hubieran llegado a avanzar como lo han hecho es un casi os digo que los tres he cogido estos tres un poco por casi una idea cronológica pero los tres han sido auténticos visionarios y han creado arte esto sí que es algo tremendo de hecho os recomiendo mucho la biografía de los tres lo de Can Bailer perdón y Leo Castelli sus vidas son novelescas absolutamente les han pillado guerras mundiales persecuciones del nazismo o sea son vidas que os recomiendo leerlo porque es apasionante o sea no solo tiene que interesarte el arte sino que vas a disfrutar porque vamos es que son ya os digo de casi de de película ya os digo que que es gente que incluso lo que os decía se han llegado a arruinar en infinidad de casos de hecho muchos de ellos sobre todo Can Bailer hizo una grandísima fortuna pero hizo una fortuna tremenda de lo que no vendió o sea cuando él exponía no vendía nada entonces o sea vivía un poco de su fortuna y de bueno pues un poco de una herencia que tenía familiar pero él cuando realmente hizo fortuna fue con el paso de los años cuando vendió lo que no había vendido en el momento en el que hizo la primera exposición con estos artistas entonces por ejemplo va a ser breve porque ya os digo que la información que podéis encontrar de los tres es amplísima o sea hay biografía de los tres y es muy fácil el ampliarlo pero sí daros algunas notas un poco para para ver el trabajo de estos de estas tres personas entonces el primero os digo un poco por orden cronológico sería Henry Can Bailer que él nació en Alemania en 1884 si quieres sí que puedes poner para ponerles un poco cara al powerpoint y luego bueno pues falleció en París en el año 79 pues bueno orientó toda su carrera un poco a través de los negocios familiares tenían en Sudáfrica tenían minas donde extraían oro y él decía una cosa muy curiosa no entendía cómo sacaban oro de una caja fuerte natural como era una montaña para trasladarlo a una caja fuerte en un banco eso era algo que no concebía casi la idea de esclavitud entonces decidió romper con su familia tenía unas inquietudes artísticas innatas él creía que era bueno intentó dedicarse a la música vio que no tenía capacidad para la música y sin decir nada a nadie decide en 1884 irse a París y abrir una galería en un espacio de 16 metros cuadrados sin decir nada a nadie y sin tener ningún conocimiento previo del arte era solo por pura vocación y por una intuición y por una necesidad casi no sé innata que le llevó claro a descubrir cosas estupendas la cuestión es que en aquellos años no esto que todos he explicado de decir si quieres llegar a algo siendo artista tienes que introducirte en una galería en aquellos años prácticamente no había no había galerías por eso ese gran riesgo de montar una galería los artistas lo que hacían era exponer en lo que se llamaban los salones de otoño los salones de los independientes donde artistas jóvenes mostraban sus obras a la espera de que algún coleccionista del momento decidiera comprar alguna obra e incorporarla a su colección en esa primera en un salón de estos independientes Harry Kambayler visita este salón y lo primero que compra es un André Derén o sea imaginaros la visión de un artista absolutamente joven absolutamente desconocido que no conocía nadie y que incluso eran hasta repudiados por mucho de todo lo que era el mercado del arte de aquel de aquel momento en esta galería de 16 metros cuadrados que además la forró con tela de sacos hay fotografías de la galería como era una cosa concebible para lo que se entiende ahora como una galería donde todo estaba poco colocado entonces él ya os digo que lo que compra es una pieza de Derén se empieza a correr la voz en París de que hay un joven alemán de origen judío que está comprando obras de artistas jóvenes absolutamente desconocidos entonces André Derén va a visitarle porque sabe que ha comprado un cuadro suyo y quiere conocer a esa persona que ha decidido comprar ese cuadro entonces le casita y ahí queda entonces empieza a correr la voz ya os digo de que hay alguien que está comprando arte a los dos o tres días aparece eso es curiosísimo además eso sí que Manuel Vicen lo explica muy bien en su texto que ahora sí que intentaré leer un poquito porque es estupendo aparece un joven bajito por su por su pequeña galería acompañado de otro señor mayor gordito y nada lo preguntan le ven le dan la mano y marchan ese señor era Picasso un amigo historiador de Camp Bailer le dice que hay un joven artista que está pintando un cuadro que que él considera que es que es interesante y que tiene que ir a a conocerlo entonces imaginaos en 1884 ese señor recorriéndose París se metió en un edificio que bueno debería ser una cosa tremenda en aquellos años donde vivía toda esa gente entonces lo que hizo fue ir buscando en ese primer momento conoció a Juan Gris conoció a Braque conoció a Picasso a Ambrose Volard o sea a toda esta gente que malvivía que prácticamente estaban en la indigencia y él descubre en este en este si quieres pasa porque se vea bueno es un poco simplemente para ilustrar el cuadro del que él está dando a las señoritas de Avignon o sea un cuadro que Picasso estuvo a punto de destruir porque ni él mismo creía en él y es Ambrose Volard perdón es Can Bailer quien de alguna forma ve la magnitud que tiene Picasso y lo que descubre fijaros es el cubismo o sea Can Bailer es el que da forma a través de incorporar a la galería a Picasso a Braque a Juan Gris o sea la nómina de artistas es absolutamente a Van Dohen a Leger a Balmic o sea son todo Paul Cezanne o sea son todo artistas que han pasado a la historia del arte y que él los descubrió absolutamente de la nada o sea estaban en la indigencia de hecho él como no se vendía toda su esa pequeña fortuna que el personal que él tenía lo que hacía era darles sueldos y pagarles para que pudieran vivir y pudieran un poco seguir pintando de hecho Can Bailer ha pasado ya os digo a la historia porque él fue un poco el visionario imaginaos a cualquier institución cualquier museo en el mundo es que o sea el cubismo es algo claro que es inconcebible no verlo dentro de la historia del arte y fue todo por esa visión y por esa capacidad de ver el futuro y de apostar por artistas que yo digo que es que incluso en las primeras exposiciones había hasta gente claro que igual que pasa con los fobistas un poco que se reían de esas exposiciones y que nadie creía en ellos un poco él empezó a apostar por estos artistas y de hecho él fallece como os digo en el 79 y fue marchante de Picasso durante toda su vida o sea prácticamente colaboró con Picasso hasta el fallecimiento o sea hay fotos de los dos y avanzas ya muy mayores aquí donde se ve Can Bailer durante toda la vida fue amigo personal también de Juan Gris durante toda la vida y fue incluso también fue editor con Ambrosio y Bolaro o sea un poco hizo cambiar la historia pero ahora mismo que entenderíamos o sea Picasso hubiera llegado seguro o sea lo de Picasso vamos eso no es que fuera Can Bailer o sea Picasso era un volcán y hubiera llegado con Sin Can Bailer eso seguro pero él luego sí que también hizo una labor muy historiográfica a través de textos de contextualizar y de dar un poco sentido teórico a todo lo que él vio en aquellos años a través de esa capacidad casi visionaria y de descubrir lo que él vio como el cubismo o sea de hecho el grupo de artistas que un poco juntó tenían esa idea claro de ser ya un grupo como los cubistas que luego todos por supuesto fueron desarrollando por otros por otros ámbitos pero es tremendo la nómina de artistas que descubrió de hecho la galería Can Bailer se fue desarrollando y mucho bueno ha sido la galería Luis Leiris que ha sido que se cerró hace poco por el fallecimiento de un poco de la familia de Can Bailer ha seguido colaborando con la familia de Picasso con los herederos y el patrimonio cultural de esta galería es casi como una entidad museística o sea visitar la galería Luis Leiris era tener acceso a ver obras que no estaban ni en los grandes museos que un poco era casi como algo icónico o sea os digo que cuando hablas a nivel un poco literario imaginaros alguien que no tenía conocimientos de arte que no tenía familia que se hubiera dedicado al mundo que fueran coleccionistas esa idea de lo dejo todo y monto una galería en París o sea eso es algo vamos que a mí cuando lees esas sus biografías te sorprenden y te admiran por esa capacidad os digo de llegar a ver algo que nadie más veía en su momento el siguiente si quieres avanza sí que sería otro de los grandes iconos del galerismo que es Leo Castelli también Leo Castelli es alguien de que sí que este os recomiendo un poco porque es hasta muy divertida también toda su biografía y sí que es una cosa tremenda porque al final Can Bayler sí que se puede decir que tuvo una vida como más tranquila dentro de lo que podemos entender tranquila desde hoy en día pero sí que la vida de Leo Castelli es algo que es digno de incluso de una película porque es es bárbaro o sea Leo Castelli él nace en en 1907 en en 3D y fallece en Nueva York en el 99 es también un poco un caso similar al de al de Can Bayler él tenía una formación totalmente distinta a lo que era el mundo del arte no nunca había tenido familiares relacionados con el arte o algo similar sino que también es un poco por esas inquietudes a través también de su mujer que se introducen un poco en lo que era la cultura europea con artistas de aquel momento pues como Kandinsky como artistas un poco de ese momento conocidos en Europa él lo que hace es abrir una primera galería en París muy pequeña donde trabaja moviendo obras como de Mark Enns de Mark Oppenheim de Kandinsky como os decía de Eugene Bergman siempre eran artistas muy reconocidos en Europa pero él no trabaja directamente con ellos es una especie como de un segundo mercado él consigue obras por distintas partes de Europa y en su galería en París lo que hace es un poco moverlo pero no de una forma profesional sino casi como una labor no tenía ni galería por supuesto cuando hablo de galeristas en ese momento él no tenía casi ni galería una idea casi de mover obra a través de decir pues consigo obras de estos artistas europeos y los voy moviendo un poco a través de mis conexiones y de mis contactos ¿qué ocurre? ¿cuándo da ese cambio Castelli que gira que cambie toda su vida? pues es a través del momento de la segunda guerra mundial también tenía origen judío y debe de emigrar a Estados Unidos y llega a Nueva York en Estados Unidos él ahí ya es como que cambia ve un mercado totalmente distinto ve una capacidad un poco de desarrollar todas esas inquietudes que él tenía como galerista y es otra persona que cambia totalmente el curso de la historia del arte como la entendemos hoy nosotros o sea todos los museos se nutren de los artistas con los que él trabajó y lo mismo artistas que no conocía a nadie y que incluso es que vamos llevaban hasta poco tiempo pintando no vivían de para nada por supuesto del arte y él es un poco quien los descubre quien los y quien apuesta por ellos Cam Bailer perdón Leo Castelli lo que os digo cuando vuelve viaja a Estados Unidos sí que está también un tiempo sin galería y él sí que se puede ser considerado como un galerista que ha sentado las bases del galerismo como lo entendemos hoy en día él sí que establece eso que hemos llamado mercado del arte establece unas redes entre coleccionistas críticos directores de museos él es capaz que los directores de museos empiecen a ir a las galerías a buscar a los artistas antes como no había galerías era muy difícil tener ese acceso entonces los grandes centros sí que iban directamente a los artistas intentaban buscar artistas que tuvieran interés para ellos pero Leo Castelli sí que ya sienta las bases del galerismo actual como nosotros lo entendemos ¿qué es lo que hace Castelli cuando llega a Nueva York? en un principio lo que él hace que además es tremendo el salto que da luego en aquellos años durante la segunda guerra mundial y años posteriores todo el arte que se movía en Estados Unidos era arte europeo en Estados Unidos no existía el arte no era considerado las grandes colecciones o los coleccionistas que había en aquel momento de lo que hacía era nutrirse de Europa por eso él lo que hizo en un principio es llevar a todos estos artistas que os decía pues a Mark Enns a Kandinsky lo que hacía es un poco llevar obras de artistas muy consagrados en Europa y moverlos a través de las colecciones en Estados Unidos de hecho muchos de estos artistas emigraron también de Europa a Estados Unidos y desarrollaron mucha parte de su carrera allí y entonces ya os digo que no existía un grupo de artistas americanos y era algo siempre todo europeo ¿qué es lo que hace Leo Castelli? pues Leo Castelli lo primero que hace imaginaos es descubrir a Pollock descubrir a C. Tomli es decir lo que empieza es a descubrir artistas que ahora han sido considerados como los expresionistas americanos o sea las obras de Pollock de C. Tomli de Jasper John son artistas de un nivel o sea altísimo que cualquier colección de cualquier museo estaría loco por tener unas piezas de estos artistas y es Leo Castelli quien los descubre de hecho no solo se queda con el expresionismo abstracto sino que da un salto mayor y empieza a descubrir a un artista en una cena que le invitan a un artista jovencísimo que estaba prácticamente ya os digo también en la indigencia llevaba muy poco tiempo pintando que es Jasper Jones y a Rosentich lo que hace es descubrir una vez que descubre el expresionismo abstracto americano el siguiente paso es descubrir el pop americano o sea el trabajo como os digo aparte de con Sid Todd Lee con con Pollock empieza a trabajar con Rosenberg con Jasper Jones tan conocido por supuesto como Lynch Stein como Warhol y con como Warhol exactamente y como perdón y como Lynch Stein y Tom Besseman perdón imaginaos todos estos artistas que es lo que se entiende ahora como el pop americano o sea eso es al imaginaros o sea es que Andy Warhol lo que hacía eran dibujos de sopas de Campbell o sea de latas de sopas imaginaos en aquellos momentos lo que era descubrir a estos artistas o a Pollock que al final era todo un trabajo muy abstracto y que la sociedad y en aquel momento el coleccionista no apostaba por ellos y es un poco esa idea de Leo Castelli de empezar a trabajar y de establecer esos lazos y esos vínculos que os digo que sí que dio que sentó las bases del coleccionismo como nosotros lo entendemos aparte del expresionismo abstracto dar paso luego al pop americano o sea si ahí ya no se queda contento en sus últimos años de carrera ya por edad falleció un poco con la galería en marcha inventa o no inventa perdón descubre el minimalismo americano él descubrió un artista Richard Serra que es uno de los escultores minimalistas fundamentales ahora mismo en el arte contemporáneo era un artista como os digo igual que el resto que no vendía nada no tenía ningún interés para la sociedad de hecho él estuvo financiando el trabajo de Richard Serra durante dos años le estuvo pagando un sueldo y sabía que no iba a vender nada de él pero solamente es esa pasión y esa creencia en un artista y decide un poco apoyarle y dar paso a que Richard Serra empiece a trabajar con él y empiece a meterse en las grandes colecciones de una forma muy lenta porque os digo que en aquellos momentos siempre es ese riesgo que corre el artista perdón el galerista de trabajar con alguien que ves que no tiene un reconocimiento y que es difícil para él meterse en ese mercado del arte entonces Leo Castelli ha pasado a la historia por descubrir estos tres movimientos tan importantes en la historia del arte que ya os digo que no se concibe o sea cualquier manual que leamos tanto el expresionismo como el pop como el minimalismo es algo fundamental dentro de todo lo que se considera arte contemporáneo y fue él quien genera lo que consideramos como la escuela de artistas americanos que antes no existía o sea gracias a su trabajo él consiguió que no solamente fueran artistas importantes en Estados Unidos sino que saltaran al resto del mundo eso sí que tuvo esa capacidad de conseguir que eso es muy difícil eso sí que es algo complicado que no solamente sea en un país donde se desarrolla la carrera de un artista o sea imaginaos Warhol o sea cualquier país cualquier museo del mundo quiere incorporar obras de estos artistas y él consigue a través de su trabajo el difundirlos y llevarlos fuera de Estados Unidos de hecho hay algo también que es muy conocido que ha quedado también en la historia siempre en la Vinal de Venecia se da un premio como al Stan al mejor país perdón siempre es por países nunca lo había ganado Estados Unidos y es Rosenkitz el primer artista norteamericano que consigue ganar el premio en la Vinal de Venecia y surgido de la nada y es a través de ese trabajo ya de galerista absoluto de establecer esas conexiones con críticos con museos no solo en Estados Unidos sino fuera conseguir exportarlos fuera de su país y hacernos que ya tengan un salto absolutamente internacional y una importancia en cualquier país del mundo ahora mismo si se hiciera una exposición de cualquiera de esos artistas en España son de las exposiciones absolutamente visitadas por todo el mundo porque son iconos del arte y de la pintura entonces no sé si me estoy no vamos bien lo que decía también Leo Castelli es de las primeros que establece las galerías como las entendemos hoy porque establece galerías a pie de calle con un horario comercial las galerías siempre eran como en pisos muy difíciles de acceso ahí sí que era para gente muy interesada si accedías a estas galerías en esos primeros momentos era porque realmente ibas a comprar eras considerado coleccionista no visitabas una galería sin más igual que ocurría con las exposiciones que pudiera realizar Can Bailer nadie paseaba por la calle y entraba a ver una exposición de los cubistas era un poco esa idea de si ibas a visitar a Can Bailer es porque sabes que tiene una nómina de artistas que te podían interesar y te podías comprar pero Leo Castelli sí que se da cuenta de que el arte puede ser algo popular algo que es accesible a todo el mundo entonces él abre varias galerías en Nueva York llegó a tener hasta tres galerías al mismo tiempo y las pone a pie de calle con horario comercial abiertas al público con exposiciones temporales con los artistas con los que él trabaja va rotando es esa idea de cada dos o tres años hacer exposiciones con los artistas para dar pie a que no solo sean los coleccionistas su idea era divulgar el arte y hacer que cualquier persona que tenga interés pueda visitar libremente las galerías y acceder a esta forma de cultura que era complicada en aquellos años y que él le da esa forma tan accesible incluso hace más que además también por eso que decíamos antes con la galería Estiarte que estábamos dedicados casi a la obra gráfica de forma exclusiva Leo Castelli también en una de estas galerías lo que hace es empezar a trabajar con estos grandes artistas con Andy Warhol con Jasper Jones con Polo con toda esa nómina de artistas que llega un momento en el que sí que son ya muy reconocidos y tienen unas cotizaciones desorbitadas y que no están al acceso de todo el mundo él lo que empieza a hacer es obra gráfica con ellos sabe que la obra gráfica tiene unos precios más accesibles más al alcance de todo el mundo y lo que hace es un poco dar pie a que todo el que tiene un interés por el arte pueda comprar obra gráfica de estos grandes artistas a unos precios más accesibles entonces sí que él consiguió un momento que quizás Leo Castelli fue la mejor galería que hubo en todo el mundo o sea su capacidad de descubrir artistas porque bueno la nómina es interminable de artistas que os podría decir gente que yo os digo que ahora sí que son de estos que vemos abriendo los telediarios con las subastas en Londres en Nueva York con precios absolutamente desorbitados y eso fue por ese trabajo suyo y luego también la popularización del arte a través de hacer que las galerías fueran accesibles y abiertas ya os digo con unos horarios y con un acceso fácil y con el trabajo de la obra gráfica para llegar un poco a todas las a todas las personas y el siguiente el siguiente caso ya un poco por un ámbito más más nacional sería el caso de y esa va a por ponerle cara digamos a a Leo Castelli con con Warhol con retratos dentro de sus personajes es tremendo pensar este es con con Jasper Jones con Rosenkitz el siguiente estará aquí también hizo exposiciones también en Estados Unidos lo que os decía él también trabajaba con muchos artistas europeos que los introducían en el mercado en el mercado americano él colaboró también con con Dalí como veis o sea fue un auténtico personaje y que sí que ya os digo que estableció esa idea de galerista como nosotros la entendemos a través de esa relación y de dar una difusión muy amplia y a todos los artistas con los que trabajaba ahí está Richard Serra que es de estos artistas yo os digo que ahora podéis encontrar en cualquier colección importantísima y que al principio vamos era prácticamente imposible fue una apuesta absoluta de Leo Castelli si avanza así que ya y aquí ya es el caso de de Juana Mordor Juana Mordor es un poco pues un caso como el que el que os hablaba de Leo Castelli no tanto de Camp Bailer Camp Bailer si que era otra idea más de no tanto de galerista como lo entendemos sino más de marchante de una colaboración pues muy directa con los artistas y que su obra iba directamente de su taller a la casa de los coleccionistas o a la persona que lo compra no era una idea tanto de galería abierta luego ya con la galería Luis Leiris y eso es otra cosa pero quizás Camp Bailer fue como alguien que descubrió lo que os digo a todo este grupo de esta nómina de artistas Leo Castelli si que establece las bases del galerismo como lo entendemos y Juana Mordor un poco es ese mismo proceso aquí y esa misma en España Juana Mordor ya os digo ya es una acción en Salónica en el 1899 y falleció ya aquí en Madrid en el 84 ella es de origen pero bueno por una serie de cuestiones familiares su marido tenía la doble nacionalidad y decidió venir a vivir a Madrid como en los años 40 y ella pues a través también de sus inquietudes culturales un poco de todo su bagaje en su trayectoria sí que siempre tuvo unas inquietudes hacia el mundo de la cultura desde muy joven entonces aquí en Madrid lo primero que hizo fue colaborar pues con Radio Nacional con medios de comunicación con publicaciones un poco como haciendo críticas hablando un poco de la cultura que se movía en Madrid en aquellos años ¿cuál es el primer contacto que empieza a tener Juana Mordor con el mundo de las galerías que es muy curioso es algo también que mucha gente no sabe y es algo estupendo cuando ya su primera fue contratada por ese bagaje cultural que tenía fue contratada como directora de la galería Biosca que es una de las por así decir de las grandes galerías que hubo en España en esos primeros años todavía en pleno franquismo imaginaos en aquellos momentos que era tener una galería de arte en Madrid en España eso sí que era vamos un riesgo vamos de triple salto mortal tremendo de hecho lo curioso lo bonito de estas galerías de primer momento cuando ella entra a formar parte del equipo como directora es que la galería Biosca en realidad era una tienda de muebles o sea en realidad las galerías en aquellos años no eran galerías como nosotros las entendemos eran tiendas de decoración tiendas de muebles en este caso Biosca era una tienda de muebles por así decir de gente con un poder adquisitivo en aquel momento alto también una idea en aquellos años muebles modernos entonces la gente que iba a visitar y a comprar estos muebles lo que les hacían eran les llevaban como a la trastieza y lo que hacían era enseñarle obras de artistas con los que con los que colaboraban y con los que trabajaban había no era tampoco una idea dispositiva en el primer momento eso muchas veces nosotros tenemos también mucha amistad en la galería con con Gustavo Torner y también hemos colaborado mucho con con Gerardo Rueda y claro Gustavo Torner uno de los miembros del grupo El Paso él nos lo cuenta y nos lo explica ellos al principio claro vender arte en España en los años 50 era una misión imposible o sea una cosa complicadísima hoy en día lo es pues en aquellos años era una cosa complicada entonces ellos lo que hacían Gustavo Torner desarrolló también era bueno es ingeniero si lo es ingeniero agrónomo pero también tenía ya desarrollado mucho también su trabajo como decorador entonces ellos lo que hacían era decorar casas de amigos y una vez que les habían decorado la casa les decían ahora tienes que poner algo en las paredes y era ahí cuando empezaban a presentarse entre unos y otros estaba Zobel estaba Rafael Canogar estaba Gerardo Rueda estaba organizado o sea todo este grupo que es algo histórico ¿no? el grupo El Paso un poco de la forma que ellos tenían de ir moviendo y vendiendo su obra era a través de amigos que ponían y que ellos les decoraban las casas les asesoraban y era una idea de empezar con un coleccionismo que luego fue de abajo entonces Juana Mordó su primer contacto fue como directora de la Galería Biosca que yo digo que no era una galería y que ha pasado a la historia por trabajar os daré ciertos nombres de la galería con la gente con la que colaboró y ella os digo que fue directora de la galería durante bastante tiempo ¿cuándo monta ella su propia galería? ella abre la galería en el año 58 cuando decide abrir perdón en el año 64 cuando abre su primera galería en la calle Villanueva número 7 que también ha pasado a la historia pues por ser una ya os digo de hecho ella sí que es una galerista de raza de hecho cuando ella falleció ya estaba muy mala en el año 74 y estaba en pleno Arco estaba en la feria de Arco y a las semanas falleció o sea ella salió casi del stand de Arco y se fue al hospital o sea era una cosa tremenda no esa idea de que no podía abandonar su stand y dejar un poco a sus artistas desamparados y esa idea de trabajar desde pues eso digo que ha quedado como alguien icónico dentro del arte entonces imaginaos ¿qué es lo que hace Juan Amordú una vez que abre su galería? pues igual que os iba contando un poco el caso con Castelli y demás imaginaos la nómina de artistas que ya trabaja en aquellos años o sea empieza Rafael Canogar José Caballero Eduardo Chillida José Guerrero Carmen Lafón Antonio López Julio López Hernández Manolo Millares Manuel Hernández Montpau Luis Muñoz Pablo Palazuelo Manuel Rivera Juan Rivera Luis Sainz Antonio Saura José Luis Empere Pablo Serrano Tapies Gustavo Torner Fernando Zobel o sea ella también tuvo esa visión de apoyar al grupo El Paso en aquellos años que ya ellos tenían una entidad como artista también bueno por otra serie de historias sí que fueron artistas que tuvieron incluso una proyección internacional durante el franquismo pero ella como galerista sí que también supo agrupar a todo este grupo darle una entidad y difundir en aquellos años imaginaos lo difícil que era vender y un poco difundir la obra abstracta en aquellos momentos y de estos artistas que ahora cualquiera de ellos están en las mejores colecciones no solo privadas sino institucionales o sea no se puede entender un poco la historia de España sin estos artistas y sin el trabajo de Juan Amorgo o sea sí que son gente que tiene esa capacidad os digo casi para mí visionaria casi son iconos dentro del mundo del galerismo por apoyar a todos estos artistas que han seguido trabajando porque de hecho ella o sea estos son los artistas con los que empezó a trabajar pero ella colaboró con Campano con Riera Aragosa con una serie de artistas que siguen incluso muchos de ellos trabajando en la actualidad y que tienen un poco como origen y muchas veces te lo dicen yo trabajé con Juana Mordó es una cosa como decir si ha sido descubierto por Juana Mordó cuidado claro es importante que eso también es otra cosa también que da para una charla cuando los artistas trabajan con unas o con otras galerías trabajar con una galerista como Juana Mordó o si se fija en un artista es lo que os decía es esa idea de que ese artista si pasa la nómina de su galería es porque tiene una entidad una calidad su obra digna de ser mostrada en la galería entonces ser artista de Juana Mordó igual que de Leo Castelli imaginaros era una cosa tremenda entonces sí que Juana Mordó ha sido como un icono porque ha sido una de las pioneras y de las que abrió el galerismo en España de hecho volvió a abrir tuvo dos galerías en Madrid una con artistas más consagrados otras con artistas más jóvenes luego vinieron crisis tuvo que cerrar la galería os digo que la vida de los galeristas es muy novelesca en muchos casos porque si llegan momentos de crisis y se van a la ruina y de hecho ella en sus últimos años que es un poco la herencia que ha quedado ella se asoció si quieres pasa porque bueno por un poco mostrar la foto en los últimos años ella se asoció con Helga de Alvear y durante mucho tiempo siga hay una foto última de las dos durante mucho tiempo un poco codirigieron la galería Juana Mordó era un poco el alma mater un poco la que dirigía la galería y colaboraba codirigía con Helga de Alvear una vez que fallece Juana Mordó la galería sigue con su nombre durante unos años y luego Helga le cambió el nombre y bueno Helga sigue trabajando es una de las mejores galerías que hay en España eso también es algo que invitaros a visitar las galerías en Madrid porque hay galerías de un nivel altísimo con obras estupendas artistas fantásticos que trabajan entonces por eso sería algo como al final todo el trabajo de Juana Mordó ha quedado y ha perdurado a través de ahora bueno ya Helga por supuesto lleva muchos años y tiene su propia entidad pero sí que son galerías que han quedado un poco ahí como icónicas algo como Juana como Leo Castelli como Can Bailer siempre esos tres que hay muchos otros ahora mismo hay galerías muy fuertes a nivel internacional que incluso ojalá eso ocurriera o sea si visitáis por ejemplo en Londres galerías Housel & Weed Gagosia Victoria Miró son un poco los que marcan el ritmo ahora lo que os decía cuando un artista entra en una de estas galerías la proyección que va a tener y la difusión esa caja de resonancia se multiplica por mil estas galerías por ejemplo Housel & Weed tiene tres sedes en Nueva York tres sedes en Londres en Zurich o sea son galerías que tienen un carácter ya internacional casi son porque nosotros somos microempresas estos son macroempresas son galerías muy fuertes que ya esa resonancia se multiplica por mil entonces esa idea también como lo que os decía de cómo cuando un artista entra en una de estas galerías su proyección es mucho más fuerte y bueno ya para acabar simplemente pues eso un poco espero que haya servido toda esta charla un poco para invitaros y haceros perder el miedo a visitar galerías que es algo también que siempre decimos que es un acceso gratuito o sea es de los pocos ámbitos de la cultura ahora mismo que son gratuitos o sea cuando visitáis cualquier ciudad del mundo queréis ir a la ópera queréis saber un musical en un teatro todo se paga en cambio si vais a eso si vais a Londres vais a Nueva York visitáis en Madrid Barcelona podéis ver grandes espectáculos de cultura por así decir como es una galería que estamos abiertos con ganas de recibir a todas las personas compren o no compren si compran mejor por supuesto pero que no hace falta y que invitaros a perder ese miedo y adentraros en las galerías y a conocer cuál es el verdadero arte de vuestro tiempo y de vuestro momento y si estáis ahí pendientes de ello luego es muy gratificante ver como esos artistas que os han interesado y que habéis visto con el paso de los años los vais a ver en estos grandes centros culturales en estos espacios un poco destinados a marcar un poco ya la historia y a poner el punto sobre los artistas que realmente pueden ser considerados como alguien importante dentro de la historia del arte de un país así que nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!